6 hola que tal gente de youtube yo soy el trovador y bienvenidos al primer digamos episodio de la serie de como como trabajar con computercap digamos que va a hacer una serie de tutoriales acerca sobre como trabajar con computercap vamos a ver como crear computadoras como crear programas y como trabajar además con las tortugas bien lo primero que vamos a ver hoy es toda la ayuda que nos puede ofrecer computercap y un programa sencillo que todo mundo conoce llamando HolaMundo lo primero que tenemos que hacer obviamente es crearnos una computadora actualmente es muy sencillo crearlas simplemente necesitamos algo de piedra un glass pane y una red screen y tendremos una computadora la computadora la podemos colocar en cualquier parte como si fuera un bloque ok si se fijan esta es una computadora por ahora van a ver la pantalla que esta completamente negra pero si ustedes dan clic derecho para acelerar su interfaz vamos a ver que inicia el programa llamado CrapOS 4 y si salimos ahora podemos ver como la computadora tiene estos dos pequeños símbolos cuando este símbolo esta parpadeando significa que la computadora esta en espera y lista para ser usada si no estuviera parpadeando significa que esta ocupada o ocurriendo algún programa perfecto lo primero que podemos observar en la computadora como así que podemos hacer en la computadora es escribir el comando ok antes de continuar nada mas quisiera aclarar que para poder utilizar la mayoría de los componentes de computercap es necesario que sepas al menos un poco de inglés ok bien ahora si continuamos con la ayuda si ustedes escriben help y presionan la tecla enter van a poder ver algunos comandos básicos sobre las ayudas por ejemplo dice que escribamos programas para ver todos los programas que podemos correr o que escribamos help y el nombre del programa para ver la ayuda de un programa en específico osea del programa que tu vas a escribir aquí en específico podemos escribir help programming para aprender acerca de como programar pero este los va a mandar a una página jaja bien también podemos escribir help what's new para encontrar cosas acerca de nuevas actualizaciones de las actualizaciones o de cosas que se han incluido en la última actualización de computercap el siguiente es para ver quien hizo todo el mod toda la programación de este mod y por último podemos escribir help index para ver todas las opciones de new perfecto bien vamos a escribir el comando programas y podemos ver que computercap ya nos incluye bastantes programas así que además que si ustedes crean un programa nuevo va a aparecer también en esta lista bien los programas que trae incluidos los podemos si ustedes los quieren ver pueden escribir dir dir es para ver todo el directorio de su computadora porque esta computadora como las computadoras reales cuentan digamos con un espacio de disco duro y si ustedes escriben dir podemos ver que por ahora esta vacio solamente esta la carpeta rom o memoria de de solamente lectura y si nosotros nos metemos a esa carpeta podemos ver las carpetas de todas las apis y los programas por ahora no queremos ver eso bueno así que lo que vamos a hacer bueno les voy a explicar un poquito acerca de los programas los programas que incluye son básicamente para que tu ya no tengas que hacer muchas cosas mucho acerca de programación por ejemplo incluye un programa que se llama redpulse que sirve para mandar pulsos de redstone y podemos ver la ayuda también de cada programa el nombre del programa que queremos ver y el nombre del programa que queremos ver emm averiguar aquí esta la ayuda del programa que les decía redpulse dice aquí redpulse manda una señal de redstone desde un lado especifico de la computadora que quiere decir esto que podemos mandarlo podemos mandar una señal de redstone a la derecha de la computadora a la izquierda atrás arriba abajo o incluso en frente me parece mmm y bueno aquí nos mandan algunos ejemplos de como lo podemos escribir vamos a poner ahora redstone para que se den una idea de como trabaja esto vamos a poner el ejemplo que dice que si escribimos redpulse left 5 va a mandar 5 pulsos de un segundo del lado izquierdo de la computadora o podemos escribir redpulse right 50 0.1 y va a mandar 50 pulsos de .1 segundos del lado derecho de la computadora vamos a probar con ese programa pero un poquito más sencillo vamos a escribir 5 y eso lo que va a hacer va a mandar como decía aquí arriba 5 pulsos de un segundo del lado derecho de la computadora vamos a probar enter y como pueden ver aquí vemos los 5 pulsos de redstone como se imaginarán esto va a ser mucho de ayuda para aquellos que trabajan con circuitos o para los que trabajan con mods que requieren señales de redstone para poderse manipular pero no solamente se puede hacer eso bien vamos a volver a escribir eh programas y si se fijan aparece algo que se llama apis o interfaces de programación de aplicaciones eh si escribimos help apis mmm perdón apis nada más podemos ver todas las apis para que sirven las apis las apis son digamos interfaces para trabajar con todos los programas son cosas basiquísimas que debe de tener la computadora para trabajar con los programas por ejemplo mat es una interfaz que nos va a incluir funciones matemáticas eh o ese nos va a incluir funciones para trabajar con el sistema como para apagar reiniciar o incluso detectar eventos del sistema peripheral lo que nos va a ayudar para poder añadir periféricos a este a esta computadora por ejemplo las impresoras la impresora es un periférico que se le puede añadir a computercraft además de que otros mounts podrían incluir periféricos para estas mismas computadoras por ahora no vamos a ver nada de esto vamos a seguir con esto de la computadora bien ustedes pueden escribir help y el nombre de alguna api como la de matemáticas para ver todas las funciones que ustedes pueden eh utilizar de cada una de las api les recomiendo que chequen todas ellas eh bueno por ejemplo aquí de de mat nos manda una página de referencia porque mat es una api que ya viene incluida en lua lua es el lenguaje de programación con el que trabaja todo computer correcto eh bueno ustedes pueden checar esta página que les manda incluso viene una traducción al español para que aprendan un poco más de lua pero de cualquier manera aquí vamos a estar trabajando con lua así que probablemente eh estemos enseñando también lo más básico acerca de lua ok bien pero ahora el primer programa como vamos a escribir programas eh vamos primero que nada vamos a limpiar la pantalla con el comando clear y ahora para crear un programa primero tenemos que eh saber que nombre vamos a poner ese programa ya que sepamos que nombre vamos a escribir edit y el nombre del programa por ejemplo yo voy a poner hola mundo por cierto no pueden ponerle espacios a los programas así que tienen que escribir todo junto pueden incluir guiones me parece puntos no pero me parece que guiones se pueden incluir en el nombre ustedes denle enter eh la computada nos va a mandar a un programa estilo blog de notas si se fijan es un blog de notas un poquito abstracto eh pero es muy manejable aún así eh primero que nada de este lado podemos ver eh algo que dice ln1 eso nos va a indicar el número de línea en el que estamos trabajando si yo doy enter por ejemplo vamos a ver que pues eh damos un interlineado y avanza la línea el número de línea aquí perfecto como pueden ver aquí abajo también dice que presiones control para acceder al menú así que si tu presionas control accedes a un menú y te da estas tres opciones la tercera no esta disponible a menos de que tengas una impresora conectada pero como les dije en este capitulo no vamos a ver acerca de la impresora eh bien si nosotros salimos del programa que acabamos de crear sin evitarlo bueno los demás comandos ya se imaginarán uno es para guardar y el siguiente es para salir esto bueno lo que estamos viendo aquí como se mueve se maneja con las teclas de dirección de su teclado ok las flechitas pues bien eh si nosotros seleccionamos exit sin haber guardado antes nuestro programa nuestro programa no se va a guardar como vamos a saber que programas tenemos guardados bien podemos escribir ls o vir cualquiera de los dos comandos nos va a enlistar todos los archivos que va a haber dentro de nuestro digamos disco duro de la computadora ok bien vamos a volver a escribir edit hola mundo vamos a guardar el programa y si ahora salimos bueno es un enter lo que se me puso explicar tienen que dar enter a fuerzas vamos a salir y si ahora ponemos ls veremos que aparte de la carpeta del rom ahora tenemos el archivo hola mundo este archivo es nuestro programa que podemos ejecutar aunque ahora si escribimos hola mundo pues este programa no va a hacer nada porque no hemos escrito nada perfecto vamos a editar el programa nuevamente para editar el programa simplemente volvemos a escribir edit y el nombre del programa y vamos a escribir algo que vamos a escribir bueno el comando mas básico para escribir en pantalla se llama print es una función bien una función para los que no lo sepan que no sepan nada de programación es una palabra clave que ya sea el sistema o ustedes definen en este caso en el caso para imprimir es print imprimir en pantalla y lo van a detectar porque que es una función porque tiene la característica de tener enfrente un par de paréntesis que abren y que cierran ok dentro de ese paréntesis puede que encuentren cosas como como palabras encerradas entre comillas o eh bueno también pueden encontrar números pero también pueden encontrar ambos separados por coma ok esa es la manera mas básica digamos de detectar una función bien la función de sistema print eh lo que va a hacer es que te va a imprimir en pantalla una cadena de texto que le incluyas que le mandes ok cuando uno se refiere a mandar datos a una función es lo que estábamos diciendo que entre el paréntesis tenemos que escribir por ejemplo una cadena de texto una cadena de texto la detectamos como dije antes porque están entre comillas ok osea si escribo aquí hola no computer craft vamos a poner aquí con las víctimas ok ok no excedí mucho jaja ok si se fijan todo lo que acabo de escribir dentro de las comillas todo lo el sistema lo va a detectar como una cadena de texto ok si yo simple si yo escribo también aquí un número también me lo va a detectar como una cadena de texto que está después de un espacio y antes del espacio está la palabra robador osea todo me lo va a detectar junto como si fuera un solo elemento que es una cadena de texto pero si yo hubiera escrito por ejemplo nada más un 1 me lo va a detectar como un número ok el sistema detecta cosas entre lo que son números y lo que son cadenas de texto de diferentes maneras no es lo mismo entonces un número normal o un decimal por ejemplo a una cadena de texto que tenga adentro un número vamos no es lo mismo escribir solamente 3 que escribir entre comillas 3 oh eso es a lo que quiero ir igual no es lo mismo escribir 3.23 que escribir entre comillas 3.23 porque la computadora detecta el segundo el que está entre comillas como una cadena de texto y el primero como un número ok si nosotros ahora bueno regresando a lo que era la función print solamente puedo recibir ese parámetro ok cada elemento que le mandemos entre paréntesis va a ser un parámetro si nosotros escribimos una coma y escribimos otra cosa por ejemplo otra cadena de texto esto lo voy a detectar como un segundo parámetro pero la función solamente requiere un parámetro ok si la función requiere de dos o más parámetros y tú le mandas un parámetro incorrecto por ejemplo una cadena y tenías que mandarle un número por lo regular el sistema te va a decir que no puedo utilizar ese parámetro ok de hecho aquí voy a dejar a propósito esta comilla sin cerrar ok porque la primer comilla abre la segunda se abre la cadena de texto para que vean algo que deben de estar siempre conscientes vamos a correr el mismo programa y si se fijan aquí nos está mandando un error cada vez que aparezca esto significa que es un error ok lo que tenemos que identificar es esto aquí nos dice el nombre del programa y aquí nos dice la línea en donde está detectando el error y delante nos dice cuál es el error por ejemplo en este caso que es una cadena de texto sin terminar string significa cadena de texto y un finisher que está sin terminar ok esa es la manera en la que ustedes van a poder detectar sus errores ok bien vamos a cerrar ahora sin la comilla y vamos a escribir hola mundo si te fijas ahora el programa nos ha devuelto esto la cadena que pusimos dentro de las comillas ok esa es la manera de imprimir cosas en tu pantalla bien hasta aquí vamos a dejar el primer tutorial de hoy si se fijan fue algo muy básico como craftear una computadora y como acceder a la ayuda y escribir programas dentro de tu computadora bien ya vimos como escribir un programa pero a ver como vamos a manipular de una mejor manera la pantalla porque nosotros escribimos hola mundo de esta manera lo que va a hacer es que debajo donde escribimos esto nos va a escribir esto y si lo que queremos es que se limpie la pantalla y no lo escriba es otra historia muy diferente para esto vamos a utilizar la API de term así que vamos a ver la API de term y las funciones que nos incluye las funciones que nos interesan son las siguientes esta que es setCursorPost y la otra función sería esta termClear ok bien vamos a editar nuevamente nuestro programa hola mundo y vamos a escribir lo siguiente term.crear perdón donde si vamos a escribir esto term.setCursorPost y le vamos a mandar como parámetros 1,1 esto es lo que va a hacer el primer número nos dice la posición en x de la pantalla porque esto se divide en x y y ok imagínense que cada letra ocupa un cuadrito y el primer donde esta esta t es el cuadrito 1,1 entonces nos va a poner bueno la primera función nos va a limpiar la pantalla y la segunda función nos va a mandar este cursor que es lo que esta parpadeando hasta esta posición para que empiece a escribir ahí y luego pues vamos a imprimir la función vamos a usar la función de imprimir para imprimir en pantalla esta cadena de texto ok vamos a guardar el programa salimos y vamos a probarlo si se fijan la computadora escribe bueno borra cambia la posición hasta aquí arriba y escribe vamos a ver el caso en el que no hayamos puesto esta función aquí en una notita si ustedes ponen dos guiones antes de cualquier cosa significa que la el programa va a ignorar esta línea por completo ok eso significan estos dos guiones que acabo de escribir vamos a pedirle que ignore la función esta de poner el cursor y vamos a probar si te fijas la computadora lo que hace limpia la pantalla pero en la siguiente línea empieza a escribir la función que la siguiente línea que vendría siendo esta empieza a escribir la función que era la de print ok perfecto así que si tú quieres que que tenga alguna posición específica en donde quieres empezar a imprimir entonces lo que tienes que hacer pues básicamente es utilizar esta función para cambiar la posición como les dije esta es la x y esta es la y la y obviamente se lee hacia abajo no como en el plano cartes sino que la y se lee hacia arriba y hacia abajo podemos poner por ejemplo 5 y x2 esto va a escribir 2 2 letras hacia delante y 5 hacia abajo en la cadena que le estamos pidiendo aquí estas te fijas avanzadas posiciones y luego hacia delante y luego 5 hacia abajo no perdón una porque la la primer posición acuérdate que es el 1 y la siguiente entonces es la posición número 2 ok bien también tienen que tomar en cuenta que el orden en que escriben las cosas siempre va a tener mucha importancia en lo que va a hacer la computadora por ejemplo si yo esto lo escribo primero si perdón si primero mando a imprimir la cadena y luego escribo term set cursor post 1,1 lo que va a hacer fíjense muy bien primero se regresa hacia arriba este perdón primero escribe la cadena y luego se regresa hacia arriba y eso no es lo que queremos ok entonces siempre tienen que tener en cuenta que el orden en el que escriben sus funciones de sus programas siempre va va a ser muy importante ok ok ahí está bien ese es el punto en el que vamos a terminar con esta parte del tutorial y nos vamos a ver en el siguiente video así que como siempre yo soy el trabajador espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye